Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, viernes distinto a toda la semana. San Superi dice en la dedicatoria del Principito que su obra está dedicada a todos los adultos que una vez fueron niños, pero lo olvidaron. El mago de la media barba. Muchísimas gracias, Yamit, por invitarme. La entrevista es para todos los adultos que una vez fueron niños y lo olvidaron. Es lo que intenta la magia. Es lo que intenta siempre la magia, que el público recupere la capacidad de asombro. La capacidad de ver con ojos de niño con la experiencia del adulto, sabiendo que lo imposible se está volviendo realidad frente a sus ojos. Ahora, el mago de la media barba. Exactamente. Primero, ¿quién eres tú? Yo soy el mago de la media barba, soy mexicano, soy ilusionista, soy mago. La media barba es eso, es el justo medio que divide lo que es real de una ilusión. ¿Y a quién se lo corrió? A mí se me ocurrió por buscar... Yo estudié... Yo empecé de muy niño, empecé a los cuatro años, y como un juego, ¿no? De hecho, empecé con un sombrero de Lorgia que me llevó... Un amigo de la familia vivía en Pereira y trajo de regalo a México, a la gran mujer de sus sobrinos, el sombrero de Lorgia. Y a partir de ello, me enamoré de la magia y crecí siempre queriendo ser mago con magias, como un juego. Voy a hacer una... Primero, les confieso que me acabo de enseñar un truco, una ilusión. Primero, lo voy a desaparecer. Aguanta. Uno, dos, tres. ¡Wow! Los magos dicen que las instituciones no se pueden enseñar, pero gracias por la enseñanza. No, de nada. ¿Qué se hizo mientras lo desaparecí? No sé, estaba tomando un tinto y otra vez estoy acá. Bueno, dame una demostración de tu conocimiento mientras seguimos conversando. Con todo gusto. Hace tiempo fui a Namibia, África, a un pequeño poblado llamado Levinson. En ese pequeño poblado se dedican principalmente a la explotación de las minas de diamantes. Los mineros, al ver la pobreza en la que vivían, se empezaban a robar los diamantes tragándolos y recuperándolos días después. Los dueños de las minas se dieron cuenta de eso y pusieron mecanismos para evitar que siguieran robando los diamantes. Conocí a una persona que hizo una pequeña fortuna robando diamantes. Me regaló este. Quiero que lo vean. No es muy caro. Es un corte en esmeralda. Esto quiere decir que es un poquito más cuadrado que el corte brillante, que es como un cono, ¿no? Y salen todas las caricaturas. Él me explicó que mediante la oración y la meditación él podía mantener objetos sólidos dentro de su cuerpo y expulsaros a voluntad. Lo voy a poner aquí en este vasito. Está ahí. Niños, si están viendo esto, no hagan esto en casa. Casa del vecino. No. Aquí voy. De hecho, no me lo tragué. Está guardado cerca de los músculos de la nuca y lo voy a sacar de una forma muy especial. Atención. nada de mi mano. Yamir, quiero que, por favor, tú seas el testigo. Pon tu dedo así. ¿Lo sientes ahí? Sí. Qué huevo tan terrible. ¿Lo sientes ahí o no? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Atención. ¿Alguien más que quiera tocar al mago? ¿Qué? 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 Nada en mi mano. No, 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 no. Ni pregunto cómo se hace eso. No, 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 no. Y menos que lo vayan a poder hacer. Y, bueno, estamos aquí en este marco del Festival Internacional de Magia, que es el Mundial de Magia, que tenemos en el gimnasio moderno a partir de estos días, hasta el 31 de agosto. A partir del 20, del 20. Del 20 empieza el Mundial de Magia para abierto al público. Y en el teatro del gimnasio moderno. Del gimnasio moderno, exacto. Sí, sí. Y ahorita estamos en el marco, estamos en este fin de semana, el Festival, o sea, el Congreso Internacional de Magia Intermagic, que está sucediendo. Si hay magos aficionados que están viendo o conocen a alguien que es un mago aficionado o que le gusta la magia, son bienvenidos también a asistir al Congreso, que tenemos conferencias de todas partes del mundo, España, Ucrania, Venezuela, México. Oye, ¿por qué decidiste tú ser majo? Es una pregunta muy buena porque no tengo la respuesta. Yo tenía cuatro años y no puedo recordar el momento que yo decidí ser mago. Todos los niños juegan a ser policías, se les quita, a ser astronautas, se les quita. Yo quise ser mago y siempre me dijeron no. En mi caso me decían no, la escuela primero, siempre tal. Entonces estudié comunicación para no ser el único y entonces cuando me titulé dije tengo que tener un parteaguas que defina dónde empieza la magia y dónde termina un parteaguas, una raya de decidir dónde iba a empezar la magia y entonces para no dedicarme y no estar contratado en ninguna empresa también decidí dejarme media barba que es una cosa muy rara y no es fácil. Pero, te lo digo, ¿estuviste en alguna escuela de magia? Lamentablemente no. Aquí en Bogotá está la Escuela de Artes Mágicas del maestro Richard Sarmiento. Es una de las pocas escuelas realmente que forman magos y forman pupilos desde muy niños y les dan una educación de, primero, de los procedimientos básicos de la magia y sobre ello ellos ya pueden hacer sus propias rutinas y se gradúan de magos y tal. A mí me hubiera encantado haber nacido en Bogotá por muchas razones, entre ellas en la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá. Pues bueno, ¿cómo te llamas tú? El mago de la media barba. No, hombre. Joaquín Kotkin. Joaquín Kotkin. ¿Y el apellido de dónde? Kotkin es ruso, es el apellido real de David Copperfield. Yo tuve la oportunidad de conocer a Copperfield hace muchísimos años y tuve la fortuna de venderle una de mis creaciones que sigue haciendo en el MGM de Las Vegas que es con un escorpión vivo. Copperfield es absolutamente maravilloso. Es maravilloso. Cuando yo era niño tenía dos metas en la vida. Una, conocer a Copperfield o ser como él. Y la segunda, que Gustavo Lorgia me mandara una... Mandaba a los magos más famosos del mundo recibir una tarjeta navideña de Gustavo Lorgia. Entonces yo decía, cuando yo sea famoso, algún día, si recibo una tarjeta de Gustavo Lorgia es que ya llegué a la fama. Y ahora ya no mandan tarjetas de Navidad. Tuvo un problema con un tigre, ¿qué fue? No, fue un Sigfrid and Roy. Sigfrid and Roy que está en el Mirage. Ah, qué. Sí, lo atacó un... Sí. Bueno, para las cinco personas primeras que nos digan en esta dirección que aparece en pantalla. ¿Dónde nació el mago de la media barba? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿En qué colonia? Corrijo. ¿En qué colonia del DF? Porque ya dijo que nació el DF. ¿En qué colonia del DF nació el mago de la media barba? Los cinco primeros tienen bolitas para ir a la presentación de los magos que están en Bogotá a partir del 20. Las bolitas son para el día 20. 20, exactamente. Cinco invitaciones. Cinco invitaciones. ¿Con compañía? Sí, son dobles. Cinco dobles. Cinco dobles. Para que ven a su... A su peor es nada. Y la desaparezca. Inmediatamente después de que presentemos las noticias que se me divulgó y en sus teléfonos celulares regresa. El mago de la media barba. Siguiente exhibición. Con todo gusto. Güey. Está bien, parce. Sí. Mire, tengo este muñeco. Es un muñeco de paja. Velo, no te lo vayas a fumar. Nada más velo. Es un muñequito de paja. Y lo voy a poner sobre la palma de mi mano. Yamit, quiero que pongas tu mano encima así. No pasa nada, ¿no? No, no. Hay que ponerle polvo mágico de Viagra. Con la mano. Hágala así. Así, como mago. Para hacia arriba. Hacia arriba así. Más, 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 más. Más, 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 más. Para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Hasta ahí así. Hasta ahí así. Es que vengo del DF, ¿ves? Y bueno, la magia, ¿no? Es atemporal. Desde el principio de la humanidad hemos tenido magia. Y hay una pequeña historia que me gustaría compartir con todo tu público que muy poca gente conoce. Durante la Segunda Guerra Mundial en las tropas aliadas había un mago. Su nombre, Robert Eisenman. Robert siempre cargaba una baraja muy vieja en su bolsillo que durante las largas heladas y para que sus manos no se congelaran sacaba para practicar sus efectos de magia favoritos. Un buen día, mejor dicho, un mal día, cayeron presos por los alemanes. Dentro de prisión y para no perder la cordura, Robert repetía dentro de su cabeza sinfonías de Mozart, de Beethoven, mientras hacía prodigios con sus cartas desgastadas. En una ocasión, un soldado alemán se percató de lo que Robert estaba haciendo. Se acercó a él y le pidió que repitiera el prodigio que acababa de ver. Robert se puso de pie, lo miró fijamente a los ojos, se dio la vuelta y dejó al soldado alemán hablando solo. En ese momento, Robert era fusilado. Y esta fue la magia que hizo antes de morir. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Qué cosa tan increíble! Increíble, ¿no? La magia es una cosa que de verdad, como bien decías y decía el autor del Principito, está hecha también la magia para aquellos que fueron niños y lo han olvidado. Y para ello estamos los magos, para recordárselos. ¿En qué colonia del DF nació el mago de la media barba? Y los cinco pueblos con su pareja, con sus hijos, con su mami, con su novia, con su esposa... Y si no lo pueden investigar en el Twitter, que es arroba, media barba, mi Twitter. Ahí lo pueden investigar, ¿eh? ¿Hasta cuándo va a estar en Colombia? Yo voy a estar hasta el 24, sin embargo, el Mundial de Magia sigue. Es un espectáculo con magos exponentes de Ucrania, Estados Unidos, España, obviamente Colombia. Por supuesto. Por supuesto, si me va algún país. Pero es un show mundial, es el Mundial de Magia, es lo mejor de lo mejor. Los esperamos en el gimnasio moderno hasta el 31 de agosto. Pues Joaquín, que la siga pasando muy bien en Bogotá. Yo siempre. En mi casa. Bienvenido a nuestro país. Y a ustedes voy a desaparecer yo. Ok, voy a desaparecer Yamir, venga. No, no, venga, tú me desapareces. ¿Yo desaparezco o tú? Tú, tú, tú me desapareces. Ah, ok. Los invito a las Noticias del Mundo Visión Internacional de CMI. Desaparece. Y ahora, alakasam, pa!